Bueno, y aquí estamos con Dieguito Raimondo. Normita, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Diego? Bien, muy bien. ¿No se cañaste? Un montón. Aparte, ¿desde el año pasado que no nos veíamos? Sí, la verdad que sí. Y te llevo un poquito, un poquito hoy. No, pero este año están más veces. Están más veces. Dibu nos acompaña. Sí, totalmente. Un besito a la gente de Dibu. A Gloria y a Roberto. Más veces en la semana. Sí, genial. Sí, más participación. Buenísimo. El cuadro, precioso. ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Nos va a acompañar todo el año? Como vos quieras. Sí, pero ¿cómo no? Te voy a dejar el cuadro, pero obvio. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Así lo va disfrutando. Divino, divino, súper. Aparte, colorido, alegre. Para empezar el año. ¿Cómo sos vos? Claro, para empezar el año con ganas. Vos dejás tu espíritu en los cuadros, no hay ninguna duda. Es alegre. Es así. Es alegre. Te escuchamos, Diego. Dale, gracias. Muy bienvenidas. Bueno, como siempre estoy trabajando con los productos de la línea AD. Hoy voy a usar los acrílicos, como siempre, los acrílicos gold, los acrílicos decorativos. Y como vamos a hacer una técnica mixta, voy a trabajar con los famosos chanquis, que son las tabletas de carbón prensado. Dicho esto, vamos a arrancar con el proyecto. Vamos a empezar, entonces, ¿qué hice yo? Pasé, dibujé estas flores sobre el soporte y lo que hago es un fondo en turquesa muy manchado. Ustedes ven que yo lo que hice, esto no se lo voy a explicar, porque es fácil, aguado. No tienen que, no importa que se pasen, que se metan dentro de la flor, porque eso nos va a ayudar a qué? A que eso después nos dé sombra y nos dé volumen a la flor. ¿Cómo arrancamos con esto? Bien aguado, vamos a darle un naranja permanente y le vamos dando a la flor. Eso, ahí mismo. Ustedes vayan haciéndolo con sentido de las vetas, como para que la beta del pincel haga así también de los pétalos o las nervaduras que tienen algunos pétalos. Entonces, seguimos con este, hacemos esta, por ejemplo, también así. Así como hicimos estas, lo mismo vamos a hacer con el verde de las hojas. Tomo un verde musgo y tiramos las líneas. Como pueden ver, yo no es que sigo al pie la letra, sino bien suelto. Suéltense lo más que puedan, porque la idea de este trabajo es que quede así como, como con sentimiento hecho, como dijo Norma recién. Bueno, una vez que terminamos de hacer esto, los fondos, vamos a pasar al segundo paso. Nos va a quedar más o menos así. ¿Qué vamos a hacer entonces? Entonces vamos a agregarle un poquito de luz y un poquito de sombra. Pero las sombras las vamos a dejar para lo último, que se va a hacer con los chanquis. La luz que le vamos a agregar es un poco de amarillo mediano con un poquito de blanco y empezamos a trabajar lo que es la luz. Ahí, van en algunas partes y ven que yo voy tirando la pincelada y voy dejando que se marque un poco la pincelada, que le dé la sensación de estos pétalos que tienen, ¿verdad? Si sienten que se les fue mucho la mano con el blanco, eso por ejemplo me pasó a mí, lo estiramos o agregamos un poquito más de naranja, porque el próximo paso es oscurecer con un poquito de naranja. Ahí va. Entonces vamos dándole con un poquito de naranja, un poco más de sombra. Ahí va. Agregamos también un poquito de colorado para dar un poco más de fuerza. Ahí va. La idea no es que sea perfecta, no es una flor perfecta. La idea es que sea algo bien, bien suelto. Esto nos va a ayudar a que cuando hagan una flor, la flor no tiene que ser, a ser que hagan hiperrealismo, obviamente. Pero nosotros, ¿qué queremos acá? Lograr la soltura en el trazo, que quede algo fresco. Entonces, esta fue mi idea cuando quise hacer estas flores. Una vez que terminamos de darle luces y sombras donde puedan agregarle más blanco, le agregan más blanco. Una vez que terminamos de hacer todo lo que sea luz y sombra, vamos a pasar al siguiente paso. Esto es lo que, supuestamente, como les va a quedar. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a trabajar con los famosos chanquis que a Normita le gustan tanto. ¿Con qué voy a empezar? Con los verdes. Con el verde marco las ramas, pero muy como si estuviéramos dibujando. No quiero que hagan prolijo. Si se pasan, mejor todavía. Si les queda separado de la pintura, también mucho mejor. ¿Ven? Le dan un poco de a todos los verdes y esto es lo que le va a dar un poco de sombra a estas ramas y la va a despegar un poco de lo que es el fondo. Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a jugar ahora con el ocre. Con el ocre vamos a ir manchando un poco todo lo que es el borde y algunas partes de sombras. Ahí. Y van, digo, apenas, el marrón es apenitas, apenitas, apenitas. Lo que le va a dar realmente carácter a esto, que es el azul que he mezclado con el colorado, les va a dar tipo un violeta. Si quieren estirar un poco con el dedo, lo pueden hacer. Yo lo hice más que quiero que se note el dibujo, quiero que se note que está dibujado esto sobre la pintura. Entonces le voy a dar marco, le voy a dar fuerza y lo voy a despegar bastante del fondo. Consejo, siempre cuando trabajemos con el fondo, tratemos de usar colores fríos, ya que el color frío aleja, el fondo se aleja y los cálidos siempre adelante que te atraen. Y da esa sensación de profundidad. Seguimos. Le sigo dando un poco más de sombras o marcándolo. Y vamos a usar, por último, este medio rojizo para dar un poco de sombras. Bueno, lindísimo trabajo. Muy lindo. Decime, Diego, de estos carbonillas, sí, hay más variedad de colores. 12 colores, 12 colores. No, tenés una gama bastante grande y los colores más, los más clásicos, ¿no? Los más clásicos. Los más clásicos. Sí, sí, y son obviamente todos los... Y el famoso grafito, el de lápiz, ¿viste? Sí, también está ese del mismo tamaño, sí, para hacer, podés hacer un montón de cosas. Y nunca se olviden de barnizarlo. Después del trabajo, los... Hay que proteger el cuadro. Las carbonillas hay que protegerlo, si no se cae y desaparece. Gracias, Diego. A vos. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima, por supuesto. Ahora seguimos con el maestro Jorge Rubiche, que nos va a hacer una chanchita en porcelana fría. A ver, Eduardo.